Jueves 25 de Diciembre en el Complejo Turístico Agua Azul de Mao Será la noche del bailador con el cantantazo Héctor Acosta, el Dorito Y los mejores de la música típica, Banda Real Jueves 25 de Diciembre y desde las 7 de la noche Y hasta que salga el sol El Navidazo de fin de año en Agua Azul de Mao Con el soberano Héctor Acosta Y los líderes de Banda Real La fiesta de la familia con el Dorito y Banda Real Así es que llegue temprano porque cada quien tocará 12 Boletas a la venta en Canal de Decorautos